El Día de la Pared Y luego la bofeteó en la mejilla una decena de veces Aquí hay algo maligno ¿Quién anda ahí? ¡Manifiéstate! Parece que la pobre Betsy sufre pesadillas violentas No lo hemos imaginado, tú estabas y lo has visto ¿Ahora todos sufrimos pesadillas, profesor? ¿Crees en el señor? ¿Tú no? Antes sí ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiere?